Quiero ver, comenzando lo mejor, es que a las dos días ya se quieren con el dolor No hay que irme, no hay que irme, no hay que irme, no hay que irme, no hay que irme Vamos a beber, quiero beber, beber contigo, hasta los ricos Ya no sé si es que estar llegaré, mañana nada recordaré una vez cuida las flores y el carajo y hasta que vienes otra noche y hasta que vienes y hasta que vienes y hasta que vienes vamos a beber quiero beber beber contigo y agarro contigo que la vienes despegaré mañana en nada recordaré donde recuerdo en la ciudad de la edad y amén y hasta que vienes y hasta que vienes y hasta que vienes Quiero beber, beber contigo, hasta los ríos, esta noche me desayaré, mañana nada recordaré. Quiero beber, beber contigo, hasta los ríos, esta noche me desayaré, mañana nada recordaré.